Una encuesta realizada a nivel nacional apunta que después del ídolo, escúchelo bien, el rey de copas es el que tiene más hinchada, somos Sportface Ecuador. No hay ningún tipo de dudas que Barcelona Sporting Club es el equipo más popular de este país, fundado el primero de mayo del año de 1925. Y eso quedó rectificado en la encuesta que acaba de publicar la empresa Click Research, que obtuvo 4.560 muestras de 12 ciudades de la sierra y la costa. Quito, Guayaquil, Cuenca, Mbatu, Ibarra, Santo Domingo, Loja, Machala, Durán, Riobamba, Mante y Porto Viejo. Ubicando a Barcelona Sporting Club en el primer lugar con un 32.14%. Mientras que en el segundo lugar, si bien el sector del periodismo y la afición en general apuntaba que era el tricampeón del Ecuador, el bombillo. Pero la encuesta dice lo siguiente. Liga de Quito aparece en el segundo lugar con un 16.23% de favoritismo entre los encuestados, superando al Club Sport ML, que quedó en tercer puesto con 14.45%. En cuarto lugar está la hinchada del nacional, del vitrí del Nachito, con 4.82%. Así dice la encuesta. ¿Verdad? ¿Tira? ¿Ustedes sacarán sus propias conclusiones? Leo tus comentarios, ¿no? Aquí en el micrófono se despide tu pana, tu amigo, Femela Valle. No te olvides de apoyarnos con me gusta y sobre todo, suscríbete al canal. Nos vemos en otra entrega informativa. Chao.